En este caso con un Renault Lecénic que tenemos un código de falla relacionado al inyector número 1 que me indica que tiene un cortocircuito a tierra. En este momento nos vamos a ubicar los inyectores, en este caso tenemos el inyector número 1 al lado de la caja de cambios. Entonces tenemos el 1, el 2, el 3 y el cuarto es el que está cerca a la correa de distribución. Ahí tenemos el motor, el auto solo en contacto, estamos con una punta lógica y también ya identificamos el pin de activación del inyector número 1 que es el pin 59 de la computadora. Y miren, ahí si nosotros colocamos la punta lógica tenemos el foquito verde que me indica que tenemos tierra. Miren lo que pasa de acá también del conector directamente, tenemos la misma condición. Pero miren, cuando nosotros ponemos en contacto le llega 12 voltios al cable de la izquierda, sería este cable, le llega 12 voltios y como internamente tenemos en el inyector embobinado, esos 12 voltios tienen que pasar a los dos pins. Miren entonces, ahí tenemos, miren, en el pin de activación del inyector número 3 tenemos positivo. Y la misma condición debería pasar acá en el inyector número 1, pero tenemos completamente a tierra en este cable. Ahora vamos a encender el motor y vamos a ver qué es lo que sucede. Ahí tenemos encendido el motor y miren, tenemos un motor completamente inestable, pero se alcanza a aparecer, está temblando bastante. Y miren, no tenemos pulso de activación, está completamente a tierra el inyector número 1. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Se está quedando abierto el inyector. Sí, porque en un pin tenemos positivo, lo vamos a ver, como les había dicho. Miren, ahí tenemos en el de izquierda positivo y en el otro tenemos negativo. Entonces, el inyector está completamente abierto y está botando la gasolina. No me está pulsando, a diferencia de lo que debería suceder. Miren, acá, ahí tenemos, miren. Ahí tenemos las pulsaciones. Ahí, ahí sí lo podemos ver. En la punta lógica, miren, está pulsando. Es lo que debería suceder acá. Pero acá tenemos completamente a tierra. Esto, esto es como me indica el código de falla, está sucediendo solo en el inyector número 1. Los otros tres tenemos las pulsaciones que vimos acá. Bien, ahí logré conectar bien para que se aprecie bien el pulso que deberíamos obtener acá. Miren, ahí tenemos el pulso. Como vimos, igual un motor completamente inestable. Y algo más que deben tomar en cuenta. Puede ser, sí, es probable que el cable esté conectado a tierra o esté rozando con el motor, alguna cosa. Entonces, pero comprobamos que el cable llega completamente limpio acá al conector de la computadora. Y tampoco desconectado el borne. Medimos también continuidad con el cable de señal del inyector número 1 y no tenemos nada de continuidad. Entonces, acá tenemos un problema interno en la computadora. Bueno, en este momento estamos ya con la reparación de la computadora y para que se rienten un poquito vamos a este momento también a tomar la señal con el osciloscopio. Y miren, por acá tenemos un diagrama que nos puede ayudar a entender cómo es la activación del inyector. Miren, tenemos acá, en esta parte sería la parte celeste, la computadora. Por acá tenemos algunos sensores. Lo importante es acá del inyector. Miren, acá tenemos el inyector y tenemos un positivo que sí lo comprobamos como vimos anteriormente. Tenemos el positivo que viene de una línea 15 que viene por medio de un relé. Y acá tenemos el transistor. Entonces, el transistor es el que me ayuda a la activación del inyector, a poner un pulso negativo al inyector. Y ahí, miren, ahí tenemos la señal típica de un inyector. Entonces, el problema lo tenemos por acá, en esta línea de activación negativa que estaba aún con un corto a tierra. En este momento vamos a encender el auto y vamos a tomar la señal. Bien, ahí ya tenemos el motor encendido. Tenemos un relé anti bastante estable. Y miren, ahí estamos tomando la señal del primer inyector. Donde teníamos el problema que estaba puesta a tierra la señal. Entonces, es constante. Entonces, ahí tenemos, miren, la voltaje de batería. La activación del transistor me pone a tierra. En este punto donde está abierto el inyector es del pulso. Tenemos cuando desactiva el transistor el pico de inducción y otra vez se estabiliza. Entonces, el tiempo, podemos ver algunos detalles también. En este momento el motor ya está caliente y tenemos un pulso de inyección de 3 milisegundos en este momento. Si el motor ya está un poco caliente, ya está llegando a temperatura normal de funcionamiento. Algo más del pico de inducción que podemos ver. Ahí vamos a ver el pico a qué altura llega. Tenemos ahí 50.4 voltios el pico, pico a pico, pico de inducción. Y bien, de igual manera como hicimos la prueba con la punta lógica, lo mismo vamos a ver el pulso ahí. Y ahí tenemos ya el pulso de inyección. Bueno, entonces estaríamos culminando este diagnóstico en este Renault. Sí, como vimos, es el problema que tenía. Mucho cuidado. Sí, les recomiendo mucho la revisión siempre antes del cableado. Verificar alimentaciones, que ningún cable esté, por ejemplo, esté en corto o positivo, esté tocando con tierra o una tierra con el positivo. Entonces, mucho cuidado con eso. Siempre reivindicar todas esas partes antes de realizar una reparación en la computadora. En este caso, la comprobación fue, como vimos, que la computadora tenía un problema. Inclusive lo tomamos directo desde el SOC de la computadora y se logró el diagnóstico. Y en este caso ya estamos con la reparación. Vamos a ir subiendo más videos. Nos vemos en una próxima ocasión. Chau.